Eso tú, permítete perdonar Perdón, Pati Pati, perdón ¿Qué fue? Es que no grabé ¿Qué? Ay, este hijo de la pelona, ¿pueden creer? Usted me ve así montada como un pandreo Y fue fuerte y no me dice nada que no grabó ¿Pueden creer ustedes? Sí, sí, se me pasó, se me pasó, Pati Permítete perdonar Ay Mira, 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 mira la divasa Mira la divasa voladora Mírala, mírala, mírala No Es que contigo no se puede, Chama, no se puede Ya La última vez, lo voy a beitear la última vez Vamos, ahí está Ahora pongo la llave, pongo la llave Pongo la llave Y es mío Es mío Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los ca... ¿Por qué ya no te ves tan animado como antes? ¿En serio? ¿En serio? ¿Que ya no me veo tan animado como antes? Si justo en el video pasado Tengo los ojos rojos ¿Cómo que si me estoy drogando? Si eso ya no es animado No sé qué carajos quieres Ay, ya sé Ya sé Tú lo que quieres es que agarre una monster La abra Me la tome toda Y que me ponga a jugar League of Legends Luego se quieren robar mi varón ¿Para dónde muchachos? Ya llegó el payaso A ver, ¿qué quieren? ¿Pedacito de Tristana? ¿Ocupamos flat? ¿A dónde Pepito? Ustedes no van a escapar fuera La penta La penta La penta aquí La penta aquí Penta Penta ¡Penta 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 Penta Penta ¡Penta 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 ¿Qué pasó? ¡Ha sido más animado! ¡Gracias!